¡Mamma mía, chavales! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Ay, cuando llego a casa! ¡No, no, esto es mentira! Pero mamma mía la que salió ayer en El Hormiguero con Omar Montes callando bocas y con Pablo Motos Motes Pablo Motes hablando con pelos y señales sobre la Operación Deluxe. Me quedé flipando. Ayer fue Omar Montes al hormiguero a presentar su nueva canción y tal y hablar con Pablo Motos y hace ya unos meses Omar Montes en El Hormiguero salieron unas informaciones de él como el tema de la vacuna o que había tenido problemas con la policía y tal y él dijo que había un policía que estaba filtrando información de él porque le tenía tirria, ¿no? Dejó caer eso y nadie como que le prestó atención, ¿no? Bueno, esto es un cachondeo de Omar Montes, esto y lo otro. Bueno, pues ayer Pablo Motos le vuelve a preguntar y le dice, hostia, hace un año viniste y contaste esto y parece que es verdad. Y entonces allí Omar Montes le dice que claro que era verdad y que una vez que lo contó a los dos o tres meses ese policía estaba en prisión, ¿vale? Y entonces Pablo Motos en Prey Time, Prey Time, ¿sabéis lo que es? En el horario con más audiencia que hay, que son las nueve y pico cuando dan El Hormiguero y encima en El Hormiguero que lo ve todo el mundo, nombra la frase de Operación Deluxe y nombra que hay un periodista que le filtra información a un policía que es Gustavo González. Todo esto en directo, chavales. Todo esto lo pudo ver toda la gente que vio Antena 3 ayer y El Hormiguero. Y a mí me parece increíble porque ya sabéis que el nombre Operación Deluxe, si no te informas, no sabes ni lo que es porque en Telecinco lo tienen todo vetado, no quieren hablar del tema. Están todos cagados, ¿no? Y entonces ayer que Omar Montes con su gracia, con su carisma y con su saber estar, así, con ese rollazo que tiene, cuente lo de la Operación Deluxe y Pablo Motos meta más datos, como diciendo Gustavo González, del policía que le pasaba información, etc. Me parece un zasca a Telecinco. Y sobre todo me parece algo que Antena 3 hizo bien, sobre todo Pablo Motos, diciendo mira, es que vamos a hablar de lo que queramos porque estáis en la mierda, Telecinco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la noticia, ¿vale? Pero a todo el mundo os invito a que os suscribáis, ¿vale? Suscribiros todos, darle un buen like, compartir este vídeo y dejar un buen comentario. Y es que Omar Montes cae a bocas en el hormiguero sacando a relucir la Operación Deluxe. Sálvame. El cantante demostró que realmente existía una mano negra contra él, tras informar de ello en su anterior visita al programa. Aunque anoche Omar Montes acudió al hormiguero, el cantante estuvo en el espacio de Antena 3 hace solo tres meses. En marzo, Pablo se atrevió a preguntar al exnovio de Isapi por la Operación Jenner. Esta era una de las polémicas e investigación que apuntaba a numerosos famosos de nuestro país que podrían haber estado relacionados con una trama criminal para conseguir pasaportes COVID falsos. ¿Estás implicado en uno de los sospechosos de la Operación Jenner? ¿Qué hay de cierto? Preguntó el conductor del hormiguero a Montes. Nada. Ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana. Esto es un tema muy serio. Yo he consentido que se me ponga en la palestra. Y no me habéis escuchado decir nada. Me he callado. Pero si yo hablara... No soy así. No lo voy a hacer. No podría coger a más de uno y sacarlo a la palestra. Dejó caer el cantante que trataba de responder a las preguntas de Pablo Motto. Además, Omar Montes aseguró que había una mano negra que estaba contra él. Tuve un problema con un policía hace muchos años. Y desde ese momento se filtraron muchas cosas mías a la prensa. Parece que me la intenta buscar. Desvela el cantante en su visita al hormiguero. Parece que Montes no decía mentiras. Y es que este policía está directamente involucrado en la operación de Lux. En que se investiga al paparazzi Gustavo González por difundir información a Sálvame que era suministrada por el mismo policía al que Omar Montes se refería. Cuidado, chavales. Cuidado. O sea, que se están diciendo aquí muchos nombres. O sea, el policía que Omar Montes tuvo problemas hace años es supuestamente el amigo de Gustavo González que le pasaba la información de muchos famosos, incluida el de Omar Montes porque tienen ese rifirrafe de hace años y seguramente le tendrá tirria. Como diciendo, vamos a destrozar al chaval este y joderlo en directo. Y le pasaba toda la información al paparazzi Gustavo González. Y este la suministraba a Sálvame. Por lo que Pablo Montes quiso tratar este tema sin entrar en polémicas. La última vez que viniste dijiste que había una policía que te tenía manía. Sonaba esa rarísima historia. Eso es lo que yo he dicho antes porque el clip, perdonadme, no puedo ponerlo porque Antena 3 cualquier cosa que utilices te mete un strike. Son así los de Antena 3, la verdad. No dejan que se suba contenido suyo. Pero es verdad que a Pablo Montes le sonó como a chiste esa historia. No, tengo un policía. Esto es como cuando va al colegio. No, es que el profesor me tiene manía. No te tiene manía. Lo que tienes que hacer es los deberes, colega. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces le sonaba rarísima. Pero yo creo que Omar Montes ya en esa época se olía y sabía un poco el rollo por dónde iba, ¿sabes? Confesó el presentador. Desvelando al público lo sucedido en la operación de Lux. ¿Qué te parece? A los dos días preso. Al final, cuando uno va con la verdad por la vida, no tiene nada que temer. Ahora yo estoy aquí. Y el otro señor preso o haciendo su performance para ver cómo la arregla. Señaló Omar Montes con orgullo. Bueno, aquí tenemos una imagen de ayer. Además, el cantante quiso denunciar la gravedad de lo sucedido en el programa de Antena 3. La ha liado parda. Tú no puedes estar dando informaciones falsas a periodistas porque a ti te caiga mal una persona. Es como si yo me hago policía y me invento historias de ti y te la lío. Eso no se puede hacer. Eso está castigado. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Omar Montes. Yo, a ver, yo tengo una cosa. Es que me parece muy fuerte. Muy fuerte. Porque es verdad lo que tú, lo que Edith está diciendo. O sea, me caes mal. Hemos tenido un rifi-rafe y tal. Pues voy a pasar informaciones a periodistas para destrozarte. Solamente porque te caiga mal, ¿no? Porque hay ahí algo entre nosotros dos. O sea, esto es una locura, ¿eh, chavales? Luego, aparte, no sé la lista. No me acuerdo ahora si habían 140 o 180 famosos, ¿vale? Con sus expedientes o con sus problemas policiales. O porque no han pagado un recibo de la luz. Lo que sea, ¿no? Pero salía todo a flote. O sea, esto es muy loco, tío. Muy loco lo de la operación Deluxe, tío. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y que sabiendo esto, sabiendo esto de la operación Deluxe, de verdad. Esto ya voy a hacer una reflexión, ¿no? Sabiendo que la operación Deluxe es real. Que la operación Deluxe existe. Que había un policía que filtraba informaciones a Gustavo González y Gustavo González lo saltaba ahí en la cúpula de Sálvame, ¿vale? O sea, todo esto es real. Y se está procesando un juicio. Y que el programa siga en antena, por favor. O sea, ¿estamos locos o qué? De verdad, o sea, ¿qué multa hay aquí? Siguen todas las tardes allí como si no pasara nada. Nadie sale a pedir perdón. Oye, que salga el presentador y los colaboradores diciendo mira, lo siento, si no fue la olla. Queríamos ser los número uno. Queríamos buscar información. Pero esto no se puede hacer. Hemos aprendido del horror. Lo sentimos. Y por eso a mí me parece bien que en un programa como El Hormiguero, en Playtime, con un montón de espectadores viéndolo, se toque esto con naturalidad. Y que Omar Montes, con ese carisma rodeador que tiene, pues lo toque. Y que Pablo Montes no cambie y corte el tema. Bueno, no, vamos a hablar de este tema. No. Que diga Operación Deluxe. Que diga Sálvame. Y que diga Policía le pase información a Gustavo González. Siempre supuestamente, ¿no? Hay que decir supuestamente. Pero que se diga. Y que en la antena 3 se empiece a hablar de esto. Porque aquí hay que jugar todos con las mismas cartas. Lo que no vale es decir Sálvame hace lo que sea, lo indefendible y cualquier maniobra por conseguir audiencia. La antena 3 tiene también que dar un paso al frente y hablar estas cosas, como digo, con naturalidad. Y decir, nuestra competencia, mirad lo que hacen, las guarradas que hacen. Vosotros sabéis a quién queréis ver. Y punto, chavales. Y me parece perfecto lo que pasó ayer en el hormiguero. De verdad lo digo. Pero bueno, en fin, chicos. Dejarme en comentarios qué pensáis sobre este tema, ¿vale? Os dejo por aquí algunos vídeos. Botón de suscripción tenéis. Darle un buen like. Comparte este vídeo. Suscríbete. No te olvides de suscribirte. Os quiero. Y gracias por estar ahí siempre, familia. Sois los mejores, ¿eh? Y gracias por estar ahí siempre.